que papi a ver dile a tus a tus fans dile a tus fans que sigan viendo tus vídeos porque ya casi llegamos al término medio y para febrero a ver pues diles suscríbanse a mi canal diles diles para el canal del tata diles zambar 64 aventureros con el nuevo aventurito diles zambar 64 diles suscríbanse y déjalo ahora mira así diles hijo suscríbanse a mi canal zambar 64 aventureros del noroeste con el nuevo aventurito porque para febrero estaremos llegando a la meta pero si se apuran podemos volar como un cometa ¿verdad bebé? que hermoso mi bebé que hermoso mi bebé el más chulo del universo y su hermanita cuidándolo cuidándolo y el bebé tranquilo tranquilo y la hermanita cuidándolo cuidándolo bye diles denle like activen la campanita y suscríbanse al canal del tata zambar 64 donde está el aventurerito número 5 y suscríbanse al canal del tata